Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu ombligo ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes qué pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Vamos a correr un rato Que hay tiempo nomás Que hay tiempo nomás Todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dietes asomando Hay dibujos en la piel Todas las mañanas mi motor vos encendes Mil relojes no marcan las horas como vos Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Que fuera del corazón Hay temor Vamos a correr un rato Que hay tiempo nomás Hay tiempo nomás Todo el tiempo Vamos a besar la nieve Y vamos a volar Vamos a besar Este cielo Nada, nada, nunca, nada Nos va a separar Somos una llama El invierno Le pedí al Señor Que me diera un amor Y que pensé ese día tan profundo Le pedí al Señor Que me diera un amor A platición Le pedí al Señor Gracias.